¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y somos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy vuelve la historia del cobre Hoy vuelve esta serie que estamos, pues eso, junto a nuestro amigo Caramelo YouTube haciendo Y que la verdad es que en el episodio de hoy nos encontramos a gente, bueno, nos llevamos encontrando a gente que la verdad no es cobre para nada Así que lo dicho, espero que os mole muchísimo el vídeo, sinceramente no me esperaba que en cada partida prácticamente nos encontrásemos a gente como esta por estos rangos Así que lo dicho, ya sabéis, dejadme en los comentarios cualquier comentario, decidme qué pensáis, qué opináis en base a este tipo de personas que hace esto Nada, ya sabéis, un like, una suscripción, si queréis que mañana pues siga subiendo más vídeos de esta nueva serie Ya sabéis, reventad el botón de like, reventad el botón de suscribirse, que es totalmente gratis Activa la campanita para que te notifique, pues, de todos los vídeos que vas subiendo al canal Y yo con esto me despido, espero que os mole mucho este vídeo, este nuevo capítulo Nos vemos en el próximo vídeo directo, adiós ¿Tienes el de un blanca favorito? El de Lesión Y el de Ivana Y el de... Y el de Manolo El de Manolo Dice, ¿qué tal ejercicio en cuarentena? Pues, mal, porque no tengo nada ¡Como un loco! ¡Desconvenado! Perdón ¿De qué era eso? ¿Cómo? ¿De quién era esa canción? Ah, es el de Farruko, una nueva que ha secado ahora ¿Nueva? Sí, sí, una nueva No, no, nueva, no, no es nueva, no es nueva Es antigua Sí, sí, es antigua, es antigua, sí, sí ¡Como un loco! ¡Desperado! Ah, vale, sí, sí, me lo he presentado ¡No las cosas que se ha tomado! ¡Ah, hola, eh! Es que me la sabía, pero no recuerdo de quién era Eh, no sé por qué he puesto aquí No creo que me tengan nada para allá abajo Empiezan las andadas del cobre, señoras y señores ¡The Cooper Life! ¡Let's go! La que está, mira cómo puede estar aquí el amigo Hostia, yo con el mute, con la SMG, con una holográfica O sea, se va a ir esto, no tengo ni empuñadora ni va Pero no, fíjate, esa canción Tiene tiempo ya Tiene mucho tiempo, tú ¿Esto es el de Príncipe, no? ¿Eres mute? Sí ¿Dónde, dónde? Ah, es que se va a parar Ah, pues, escalera, escalera ¡Guau, guau! ¿Cómo se ve? ¡Guau! Sin empuñadora esto, ¿cómo se mueve, colgado? ¡Guau, menos mal que no se va en tu cámara! Más bici a los dos, tío ¡No pasa, tío, no pasa! ¡Don't run, don't run! Tío, el pavo este es una... ¡Don't run, don't run! Eh, mira Ah, sí, aquí da igual, Pablo Son sordos, eh Y tienen el sentido del tacto muerto No, no me encoña, eh Ay, no, no hay un punto, tío Buah, cómo es No puedo ver esta mire aquí, ¿vale? Que no huele para nada, tío No pasa nada Ya guardo yo el castillo, eh Máyatela O sea, uno mira romeando Es que es lo... ¡Madre mía! ¿What? Vale, aguantémosle Se complica, se complica No, no te puedo ver Vale, tenemos un Maverick Ah, no me he borrado la rampilla, muy bien, hombre Impresante Ok Aguanto yo a puerta, si literalmente pase por la puerta Le doy un buenas tardes, buenas noches Es que no, es que no me vale para nada, eh No piques, no piques, no piques Ah, aguanto yo, a ver si como venga Se la enchufo De hecho, mira, me voy a poner más cerca de todo Apunta un poco a la puerta, o sea, márcame la puerta Vale, eso es el final, ¿verdad? Eh, no Vale, vale Literalmente que tira un fuego y me mata La he visto, vale Aquita ventana, ¿vale? Hostia Se pira, se pira Tengo uno en bar Madre mía, Pablo ¿Qué timing tú? ¿Cuánto tiempo quedaba? ¿5 segundos? No sé 10, creo 10 segundos ¿Tanto? Sí, sí, sí ¿Te puedes creer que me ha picado en ese segundo El pavo por la ventanilla de ventana? ¿Y le ha hecho qué? No, que me ha picado No, que me ha picado Digo, ¿cuánto tiempo quedan? 5 segundos Y te va a estar ese pavo ahí Muy bonito, muy bonito ¿Cuándo empieza a sonar la música esa de tensión? ¿De tensión? A lo Tensión era, ¿no? La palabra tensión Sí, tensión Tensión, sí Tensión, vale En los últimos 10 segundos, ¿no? No lo sé Creo que sí Creo que sí ¿10 segundos? ¿15? No, en los 15 Vale, igual que antes Con el bandillo ¿Puñadura, por favor? ¿Pierre, jäcker, jäcker, jäcker? No, de tiempo Vale, bien, bien Señor, bien Empezamos esto bien Es que Os lo juro No quiero jugar nada agresivo Porque sé que en el momento que muera O paleteo yo Esta partida O sea, esta partida Esta partida Yo te confío en lo que no O sea, siempre Toño, me confiaba, ¿verdad? Que A los 15 Entonces, tía Yo he entrado a los 10 segundos Ah, bueno A los 15 segundos, ¿en serio? Sí Por cierto Eh ¿Cómo dices? Tensión A ver, dilo En No En tensión 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 Tienes que tengo una voz de mierda, tío ¿Por qué grito, tío? ¿Por qué me cabreo con mis? Oh Oh Vamos, no tengo alambres ninguno, tío No tenemos ni alambres O sea, no tenemos para parar nada Nada, nadito Nada Vale, los corazones Ahí, bueno, Manolo Eh, píllame a azules, ¿vale? Que antes han venido por ahí algunos Perfecto Yo te piro lo que tú quieras, guapo Vale Eh No, me mata, me mata Me mata, me mata Me mata, me mata Que no, que no También era un poco desafiante Insurante, pero bueno Que te está mirando Ahora sí que te mata Vale, bueno Agachete, agachete Vale, bien, bien Vale Lenguaje corporal Bien No, no, no Don't close ¿O qué? Don't close Don't close, don't close ¿Lo has siempre careful? Mira ¿Qué pasa con la trampa, tío? ¿Cuánto va a poner ahí? Vienen, eh? Ah, pues nada De tierra, eh Da igual Déjalo No, me han espoteado Es que Es que literalmente Que Abre la puerta 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 Vale ¿Ese era el mute? No, ese era el fuce Ese era el mute Digo yo El fuce Vale Tenemos gente en cocina, ¿vale? Y me la pega tú Puta mierda Que tiemble Eso te lo juro Se ha quejado mucha puta gente Y me parece más que normal ¿Estamos llorando, malo? Sí, uf Impresionante jugador que soy, eh Soy buenísimo Jugando contra cobre Chaval, la verdad De esto de que estás De esto de que estás disparando ¡Bum! Me veo una mierda Yo tengo que ver quejarse para gogar Eh ¿Sí o qué? ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿De qué? A ver Explícate en español, por favor No en tu lenguaje Tío, estás apuntando O vas a hacer cualquier cosa Y hay una explosión cerca Tú haces la mira así Que parece que estás en un terremoto, tío ¡Ah! Ya sé a lo que te refieres Ya sé a lo que te refieres Yo entiendo A ver, yo entiendo que eso sea algo lógico Algo normal, ¿vale? Pero, hostias Mejoras Vale, vale Entiendo tu lenguaje ahora Ahora sé que lo entiendo Tío, ¿por qué me gustan tanto los amuletos? Esto es de plata, tío ¿Sabes por qué? Son las poillas Porque lo vi en tu vídeo Y no me lo he fijado No había visto el color ¿Tú viste el canguro, me lo? Tienen mucho contraste, tío Sí, sí El canguro es la polla, eh Ah, pues Habéis fijado si tenía a Maru en esta cuenta Porque aquí a Maru, escucha Me meto por cocina O sea, perdón Por la... Sí, sí, tío Por la ventana de trofeo El chino, el chino ese Las cuentas de no sé qué Sigue, sigue vendiendo ¿Eso no? Para comprar yo No Ver que así siguiera Iba a estar pegando 50 pavos Es que me quiero comprar los personajes, tío Que no tengo Ah, que estén aquí arriba Hostia, se complica Hostia, pues ha complicado, eh Se nos complica, tú Se nos complica Ahí va Hay pack de personajes, ¿no? En un play Para comprar Eh... Supongo, ¿no? No, no, no Va por cuentas Ya podéis comparte una cuenta con... ¿En serio? Con el... Yard Pass Sí ¿A cuál, eh? Tipo, ¿no me puedo comprar Todos los operadores de una? No Ya, ya Es una mierda, tío Vaya tela Tiene una ventana de mierda, tú ¿Quién eres, IQ? Sí, soy IQ Nada, ha abierto yo la ventana Sí, lo sé ¿Tienes algo? No, esto con una puerta roja Así que imaginaos Yo ahora mismo soy un cobre Yo ahora mismo estoy... Hay que adaptársemelo ¿Lo ves, no? ¿Estás grabando algo, tío? Tú relajás Sí, 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 sí Vale, hay que jugar... Hostia Te iba a decir, tío Es que eres muy tonto, tío Hay que ser un cobre, melo Ya, tío Vale, pues voy a entrar, eh ¿Qué tienes en la puerta? ¿Te han pagado algo? No, hay nada Yo soy un cobre, melo Hay que adaptar ¡Hala! Que tiene esto cerrado ¿Por qué esto que es? ¿Aquí? Mírame el trompable, Pablo Mírame el troncito Te miro a alto y claro Pero sigue teniendo ahí No te lo miro No te lo miro No sé ahora dónde está el tron Vale Anisai Yo soy un en Picasso Perfecto Otro en biblioteca Picasso y biblioteca, creo Ah, que había dos No, pero eso... Había dos En una habitación cerrada No, tenía que estar conectado O algo No Pues bueno Esto es Cobre Chavalería Bienvenidos todos Un placer Conoceros La verdad es que estamos Dos tíos En una habitación cerrada En lo más oscuro Y fondo Y de profundo mar De Ubisoft Sano, Sani Vale, rompe A ver si... Ua, te ha cerrado todo, tío What the fuck André que se está igual que el nuestro Con cierre una puta mierda A ver si... Vamos Entra, entra ¿Muertos? Vale We're inside Go back, go back Eh... One time No, pero... Sí, sí, sí No, pero... ¿De coño va ahí, tío? Go back, go back Tiene un amigo Se va a matarlo Montaigne, go with me Go with me We're in safe Come on Montaigne, can you... Can I help, please? Ven aquí, hostias Vamos, vamos La verdad que... Montaigne ¿Estás chordo? ¿O qué pasó? Se complica Y tío, no sé qué le pasaba No me dejaba meter para la izquierda El flick Eso... Te lo traes Te lo digo, ¿verdad? Que no me he ido para la izquierda El puto rato O sea, se me ha quedado pillado Sani 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 Vale Pues vamos para atrás, tío Eh, hay que subir el lango Estos lanes son una mierda, tío Sí, sí, sí Están dando, ¿verdad? Vale ¿Dónde, dónde, dónde? Desde la escalera, creo Tira, tira para allá Tira para allá Que buena Eh, no Ha sido un Echo, ¿eh? El tuyo No, no El Echo me ha tirado Genshin Una puta mira, Pablo Una puta mira, tío Aguanta, aguanta Yo soy mi segure Soy mi segure Soy mi segure ¿Seguro? Vale Sí, era el puto Echo Era el puto Echo Sí que lo sabía, Pablísimo Lo sabía ¡Pablísimo! Los putos Pablísimo Son... Sorry, sorry ¡Pablísimo, Pablete, Pablísimo! Vamos con un principal con los chavales Es que he escuchado Cuando te han disparado He escuchado un arma silenciada Digo, es la MP5 de Echo Ah, está explotando Madre mía, pero ¿qué pasó? ¡Eh, tranquilo! ¡Eh, eh! ¡Enfregle, enfregle! ¡Madre mía! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Madre mía! ¡Esperate! ¡Pero, tío! Se supone que son aliados, coño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Infregle, mara! ¡Tómalo! ¡Explicad! ¡Venga! ¡Primera partida en cover! ¡A nada! ¡Me he hecho! ¿Habéis visto que me he quedado parado en las azules? Porque digo, es que me dispara Coño, que me... Estaba ahí haciendo plan ¡Tadquilo,adquilo! Con los nombres ya me di cuenta de los rangos ¿Cómo se llaman? No, no sé No tiene nombre normal, la verdad No tiene nombre que digas A ver ¿Qué rango que...? ¡Uh! ¡Felunito! ¡Abraba los puntitos, venga! ¡60 puntos, Pablo, nomás! Bueno, pues estamos... Y yo 76 ¡Hostia! Se complicó, eh ¿Significa soleado después de eso? Literalmente que vamos a llegar a Platino Y nos vamos a estampar de una manera ¡Verdad! ¡Verdad!